Música Muy buenas tt, sin las señoritas, hola venga y bienvenidos a este nuevo canal. Hoy os traigo un vídeo cargado de novedades. Primero de todo, este fin de semana hay bonus, sí, un bonus del 50% de experiencia, Warface Dollars y VP o puntos de arsenal desde hoy hasta este domingo día 19. Siguiente novedad y que creo que os gustará, a mí personalmente me ha encantado y es que viene un nuevo mapa para el modo Bleach llamado La Residencia, sí, por fin tenemos un nuevo mapa para este modo de juego. Y la verdad es que se ve que tendrá bastante ataque a corta distancia, por lo que el sniper queda relegado en su mayor parte a cubrir el pasillo superior salvo que sea un jugador de usar el sniper a corta distancia con Quizcop y Noscoops. También comentaros que cada bando tendrá una zona de escalada en equipo y 7 puertas para derribar, esperemos que también traiga algunos easter eggs. Pero bueno, esto lo comprobaremos una vez lo tengamos en nuestras manos. La tercera novedad es que un nuevo sniper está por venir a Warface. Lo poco que sabemos de él es que es de calibre 50 y será de kill, es decir, de baja de un solo disparo incluso a distancias muy largas, algo que lleves botas y guantes y demás equipación de protección específica. También se sabe que será de cerrojo y sus estadísticas están basadas en el sniper B5000 que ya tenemos en Warface. También lo tendremos en dos versiones, la normal y la dorada, la cual tendrá un cargador y un RPM mayor que la versión normal. Y sí, será un arma de cajas, lo que no se sabe si será de créditos o de Warface también comentaros que han vuelto a poner arma de cajas de fusilero, el ARX 160 en la tienda, eso sí, en caja de créditos. Y por última novedad por ahora es que para la siguiente actualización se viene un nuevo rango para el nivel 84, el BTS, y para conseguirlo costará 568.200 puntos de experiencia. Vamos, que hay que darle bien al vicio. Y finalmente sí, sé que muchos me habéis pedido información sobre el Atlas of War, así que no os preocupéis ya que mañana os la traeré con todas las novedades al respecto. Y nada chicos, hasta aquí este vídeo con las últimas novedades de Warface, que espero os haya gustado, os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.